Precisamente de pescar, no, del Mario Kart, había que conseguir tres estrellas o algo así. ¿Pero quieres dejar de darme una y otra vez? A ver, ¿dónde estaba el otro juego? ¿Cómo era? Star Ball. Venga, vamos a dar un momento aquí a la Star Ball. Aunque solo sea para probarlo. Hace tiempo, hace mucho que no lo juegues. Bueno, pues me acuerdo que hubo un evento y entonces pues me estuve en ese juego. Había que conseguir también unos frascos en algunos puntos del mapa y qué sé yo. Y bueno, pues yo voy por Candy Land. A ver. ¡No! ¡No! ¡Me mandó para atrás! ¡No! Vaya por Dios. A ver, le vuelvo a dar otra vez. ¡Juegos! ¡Star Ball! ¡Sí! ¡Ay, Dios! Vale, no le tengo que dar dos veces. Si le doy dos veces me manda afuera. A ver. Vale, en Candy Land estoy yo, que estoy en el último de Candy Land. Y en esto, bueno, todos con tres estrellas. Bueno, vamos a jugar de todas formas desde el primero, que me imagino que serán los que no lo tengan. Bueno, pues ya, si no lo tienen.